Música 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 Historia, modo fácil Música Música Están unos fantasmas Música Fue este el que se borró Música No, no fue este, fue este Música Sí, fue este el que se borró Música 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 diario y viendo videos en la tienda ok sabes siempre había querido ver la nieve en el planeta no existe cuidado piso resbaladizo allá ve o sea todo lo que venga esta cosa va a molestar pues combo 9 hasta combo 10 11 y 12 me olviden más otra y ese por solo demasiados uy uy o sea nos quedan uno no no ahí está horror olímpico sensacional siguiente a ver este está más difícil aguantan dos asos hay unos grandes bolsas ay wey voy a ahí está ahí wey ahí está escudo y eso tiene una forma ahora hay wey ahora de los que se hacen bolita rayos rayos toma 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 quedan dos ay wey ay wey ay wey de amargo ahí está rayos rayos dos estrellas le va a dar si repite no 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 ni ni no ni por acá ahí está rayos ya no va rayos láser esta venga a fuerza esto puedo rayos 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 dame las 3 me va a dar 2 otra vez siguiente por acá escalera de invasión de invasión del moco verde de invasión de invasión de invasión Ahí está, se acabaron Ahí está Ahí wey Ahí wey Toma, estas estrellas Hiciste muy buenos como es en este nivel Me pregunto cuántos podrás hacer ¿Quién sabe las estrellas? Ah, sí me di las tres Se compadeció Ahí wey Esas cosas que son Esto es malo Ahí wey Ahí wey Está olvidado Rayo láser Ayúdame Raya se puede Ahí wey Ahí le falta poquito Ahí está, acá es la cosa A ver, deja que se quite Mejora de pistola arcade Desbloqueada Carga tu disparo con doble poder Para máxima destrucción Ahí wey, ahí hay otro Bueno No, quédate Rayo Estúpido hielo Estúpido hielo Ahí está, dale hasta a plamar Ahí está, ahí wey Ah, rayos Rayo láser Rayo estúpida Ahí ya matamos Otra vez Ahí wey Ahí wey Esta vida extra Un asco Ahí wey Ahí wey Ahí wey Ahí está Esta destruida Este lo voy a guardar Que venga Ahí La voy a encerrar Ahí wey Ahí wey Estúpidos Estúpidos Esta no se ayuda de nada Ah, matame Ok, está más difícil Ahí wey Ahí wey Ah, fuerza Se atrapó Dame esa vida Aquí dale Ahí wey Toma, está bien difícil Ahí está muerto Ah, vida Tal vez Ya muere Ya, por fin Supongo que no amo la nieve después de todo Si No, 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 está bien Difícil Esta madre Sino más onda Bien A ver acá Estúpida nieve Se queda uno Rayos Mátame Ustedes Ustedes No, 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 no Otra vez Caen por acá primero Ahí está No goteras por acá Estúpida nieve Estúpida nieve Como resbala A ver más Ahora por acá Ahí wey Ah, por ahí Acá Ahora son grandes Y son de estas Ahí wey Rayos 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 More Mataré Escudo era No más dos No una No más Otra Por acá Son dos Acabo con una No, me gane esto Quédate Ah, malito sea Ahí está Este ya Perdi Ya Muere Trabajar Duro Ahora Otra vez Por favor Mata Primero Una de estas Rayos 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 Malito sea No se vale No, ya de qué me sirve El oscuro No manos Me ha sacado Dos estrellas A ver otra Las células Han Inventado Una nueva Arma Ok Como si no fuera Un enemigo Más difícil Como si no hubiera Más enemigos ¿Qué es esta cosa? Para el tiempo Ah, rayos ¿Por qué agarro esta? Más andío ¿Cómo van a molestar? Ahí está Un rayo láser Está muere Todavía No hay el resto Escudo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí sale Rayo láser Ah, rayos Me queda atorado Muere Muere Mata a todos Ahí está Dame las tres estrellas Gracias Gracias Rayos Rayos Las cosas como Tienen escudo Cuando me... No, 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 no Lo vas a matar No, no, no Tenemos que ganar Otra vez. Estos muertos son muchos enemigos. No voy a la maldita nieve. Ya matame otra vez. Ya para acá. A ver, por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Rayos. No voy a la maldita. No me voy a la maldita. No me voy a la maldita. por acá ah estúpida ahí está, nos quedan poquitas ay wey quete wey no mamas mmm healthy maya Es que no mames, pero si estas cosas no pueden más No mames, jajaja Estas pinches bolas de nieve como jod** A ver, ¿puedo mejorarlo? Pues a ver, cómprate esta A ver si me sirve de algo o nada más es para aparentar Si quiere me da más vida o algo A ver, estas cosas como molestan lo que tienen oscuro Acabo otra vez A ver, maldita nieve como molesta Esta cosa es que te tropeces y luego estas madres tienen doble escudo Esto por lo menos dame dos estrellas, ¿no? Mira, no mames Y luego no me jodas, ¿vienen estas? Que mames Mira Mira Que nieve como molesta La mames Es la mamada Ya no mames No mames Una mamada, güey A ver si la paso era pale verga ¿Esta es la buena, no? ¡Mamadre, cómo mueles! ¡No, esta chingadera no se va a poder pasar! Esto que me des vida ¡Mira! ¡No mames, qué pedo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Ya te voy! Este chingadero tiene un pinche escudo, no mames ¡Con pinche miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡A muerte! ¡Hasta madre! ¡Qué pendejo! ¡No, no, no mames! ¡A ver de nuevo! ¡Gracias! ¡Otta, madre! ¡Paná, mamá ya, no! ¡Paná! 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 ¡Mira, mamá! ¡Está por fin ya! ¡No me jodas! ¡Paná, mamá! ¡Paná! 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 Acércate ya, no quiero pasar esta madre El nivel más cabrón Es una mamada este nivel Si así está de modo fácil, no, 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 no como estar en difícil La pinche nieve, que la tengo Ahí está Está muerta ahí Dame la vida Rayos Rayos, lo quería atrapar Acaba ya de una vez Láser No estuvo tan difícil reiniciar Espera, se no vale Esta cosa es la que resbala y te mete otro cacho No hay que esperar que se junten Ahí está Espera, espera, espera Ay, voy, quiete Ay, voy Está, escucha No hay moneda Reyes, lo quería agarrar Reyes De ahí no salen ¿Cómo son tan listos? A ver, acércate Ahí está Esta muerte ¿Tienes más? Gracias No menos tres Siguiente Cosas como molestan Esta vida Rayo láser Si sirve verlo Ahí está Vida Digo, escudo Acabo con esto Ahí está ¿Cómo molesta esta cosa? Ok Eso no es precisamente lo que yo considero ayuda Pues sí Pero bueno La intención es lo que cuenta Adelante El jefe fue más fácil El número 8 estuvo más difícil Ganaste mega inmunidad El poder de estas estrellas fue descubierto en un reino lleno de hongos Calle sirve ¿Qué coincidencia, no? Pues sí Tres No manches El jefe es más fácil Y el nivel más difícil Ok Bueno, por lo menos ya no va a haber nieve ¿Sí se puede abrir? Ok, va a ser dragón No es el otro No es el otro